Pero además del repunte de casos de COVID, además de los muchísimos casos de influenza, está por ahí el virus del camello que genera mucha alerta y por eso hay que tener la información correcta al respecto. Yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros la doctora Diane Pérez, siempre nuestra guía en temas de salud. Te saludo encantada, Diane. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Queridísima Paola, muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio. Qué bueno que mencionas esta cuestión del virus del camello. El virus del camello es un virus sumamente grave, con una letalidad del 34%. Es muy peligroso. Es una de las infecciones, una de las zoonosis, porque se transmite a través de los camellos. Es una zoonosis que está vigilada por la Organización Mundial de la Salud y por las autoridades sanitarias. Afortunadamente, ninguno de los casos de infecciones de vías respiratorias de personas que fueron al mundial se ha confirmado que sea el virus MERS-CoV, el virus, este síndrome respiratorio del Medio Oriente. Entonces, eso es una muy buena noticia que hasta el momento no hay un solo caso confirmado de MERS, de personas que hayan ido a Qatar. De hecho, el último caso que se ha registrado a nivel mundial fue en abril de este año, confirmado. Bueno, importante entonces hacer esa aclaración, porque ya de por sí son muchos los temas que preocupan con respecto a la salud, como para además sumarle estos que, digamos, no han llegado a otras latitudes. ¿Qué me dices sobre el virus respiratorio sin sitial? Y entiendo que además de los que habíamos mencionado ya, COVID, influenza, virus sin sitial, hay otros más por ahí también afectando a la salud adenovirus, etcétera. Diana, una locura. Así es, querida Paola. En temporada invernal, todos estos virus encuentran, digamos, su posibilidad de transmisión más fácil, porque pues estamos en interiores, en lugares cerrados, porque hace frío afuera. Y esto obviamente facilita el contagio, que generalmente es de persona a persona. Ahora, hay que mencionar que sí hay una tripledemia actualmente en el mundo, que es, ya lo habíamos comentado en tu espacio, influenza, COVID-19 y el virus sin sitial respiratorio. Estos tres virus obviamente pueden complicarse, pero principalmente en personas que tienen mayor riesgo de complicarse, personas que tienen enfermedades crónicas, personas que tienen problemas en el sistema inmune. Y ahora, aunado a estos virus, aunado a esto, también hay una bacteria, que es el streptococco del grupo A, que está ocasionando preocupación, especialmente en la Unión Americana, porque inusualmente hay un elevado número de casos. La buena noticia es que para esta bacteria, para el streptococco A, que además de infección de garganta, puede ocasionar la necrosis, la facitis necrosante, que es cuando la bacteria, digamos, se come la piel prácticamente. Entonces, aquí lo que hay que, y un choque tóxico, aquí también en personas en riesgo de complicarse. La ventaja es que hay antibióticos muy eficaces para combatir esta bacteria. Eso, para todos los virus que están circulando, y bueno, también para este streptococco, hay tratamiento, y bueno, pues para todos los cuidados son similares, así que tengámoslos, porque, bueno, pues esta temporada de frío apenas empieza. Doctora, lo que te agradezco, tu información esta mañana, y aprovecho para agradecerte también, Diane, tu colaboración tan puntual, tan importante, tan clara y tan cariñosa a lo largo de estos seis años. Son ya los últimos programas al aire con Paola. Tú has sido una colaboradora crucial para el programa, y te agradezco, de verdad, cada día que has estado con nosotros, queridísima. Querida Paola, un privilegio haber tenido la oportunidad de estar contigo y con todo el equipo a lo largo de estos seis años. Y bueno, pues seguiremos trabajando, cada quien desde sus trincheras, por el bien de la salud en nuestro país y la comunicación de salud. Muchísimas gracias por todo el apoyo, querida Paola. Gracias a ti, te abrazo fuerte, queridísima. Gracias, gracias, Diane. Gracias, Diane.